Ceremonia de certificación del curso Maestras y Maestros Albañiles Perteneciente al programa Becas Laborales, Construcción para Chile Hoy estamos acá en la certificación de 22 amigos de acá de la Comuna de La Ligua Mujeres y varones de los distintos puntos de nuestra comuna Los cuales con mucho esfuerzo dejándose familias de lado Vinieron a capacitarse y hoy están recibiendo certificados Estamos muy contentos por cada uno de ellos Estamos muy contentos porque la mano de obra de nuestra comuna vaya creciendo Y a la vez también nosotros gestionando con las diferentes empresas Para que la mano de obra también sea parte de gente de la Comuna de La Ligua Y eso también lo hemos conversado con el delegado Y lo hemos conversado también con las autoridades del gobierno central Así que estamos muy contentos por este logro que han tenido estos amigos y amigas de la comuna Y esperamos seguir también trayendo cursos para nuestra comuna de La Ligua Tengo la oportunidad de compartir justamente el último día que estaban terminando Donde dejaron varias obras, varios trabajos que realizaron con mucho esfuerzo y con mucho corazón Plasmados acá en distintos lugares de nuestra comuna Ahí veíamos dos amigos haitianos que trabajaban muy bien con el trompo Y hubo otros por allá la maestranza Así que muy contentos por cada uno de ellos Y por ahí algunas historias con cada uno de ellos Los conocíamos de años Y creo que contentos que hoy día tengan estas herramientas Para poder justamente abrir puertas para la parte laboral que es tan importante en nuestra comuna Y en nuestro país Decirte con palabras así concisas Gratificante Y motivador Ya que este curso más que hacerte un gran albañil Te hace creer que puedes Que las cosas no son una sola Sino que se puede avanzar y se puede avanzar A todo el mundo le digo Así como lo dije acá arriba Los sueños no son para dejarlos tirados Todo lo que tú te metas aquí en la cabeza Con fortaleza, con constancia y trabajo Lo puedes ver reflejado en la realidad si trabajas por ello Yo tengo mis años de experiencia allá Pero quería aprender más Y esto me ha tenido bien contento En aprender cosas nuevas dentro de la construcción Yo felicito siempre a los alumnos que tengo al lado Porque también traté de ayudar a los alumnos Algunos que no están recién aprendiendo Traté de ayudarlos Pero en general fue un éxito Bueno, la experiencia es linda Es nueva Se conocen personas Se conocen realidades Y nos dio la oportunidad De dar un curso de maestro y maestros albañiles En el programa de becas laborales Construcción para Chile 2023 Y la experiencia sin duda Que nos deja una marca Y una bonita experiencia Porque la gente cumplió muy bien Hay una alta de exerción en las personas Y en este caso de 24 Llegaron al final 22 Entonces eso nos tiene muy contentos Muy conformes Llegaron al final 22